Las alumnas del Taller de Danzas Árabes de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú realizaron su cierre de ciclo ante un importante marco de público en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Estuvimos presentes y aquí te dejamos un fragmento de la actuación de las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!